Cansada Por ti y por mí Y suelta las riendas por favor Que apenas puedo sentir sol Luna llena Invisibles son los hilos que me alejan Luna llena Siempre envuelta En un lado de una tica tristeza No es que prefieras soñar oscuras Y acariciarlas sin ver nadie Pero disculpa que tenga dudas Si solamente serás guayén Suelta las riendas por favor Que apenas puedo sentir sol Que apenas puedo ser quien soy En un lado de una tica tristeza Luna llena Y suelta las riendas por favor En un lado de una tica tristeza Tristezza Suelta las riendas, por favor, y apenas puedo ser quien soy. Luna llena, invisible son los hilos que manejan. Luna llena, invisible son los hilos que manejan. Luna llena, siempre envuelta llena. Luna llena, invisible ántica, tristeza. Luna llena, invisible son los hilos que manejan. Luna llena, invisible son los hilos que manejan. Luna llena,veyderín, infinitos tomanathoná. Luna llena, invisible son los hilos que manejan. Luna llegan contactoita en el video, La gente ayudó el día antes de ser más ya lo sé Siempre quien quiere volver lo que está bien del revés Tiempos oscuros peleando por lo mismo que ayer Juegas con fuego si piensas que no pueden volver No me olviden que salgo a la calle a gritar De ella es tiempo que hacer la mochila y carmar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar Ya lo sabemos a quién y de qué sirve la ley El que franpea y tres palomas al doce rey Tiempos oscuros peleando por lo mismo que ayer Juegas con fuego si piensas que no pueden volver No me olviden que salgo a la calle a gritar De ella es tiempo que hacer la mochila y carmar No me olviden que salgo a la calle a gritar De ella es tiempo que hacer la mochila y carmar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar No me olviden que salgo a la calle a gritar Cuando preparábamos el concierto en Gijón de Mucho Más Que Dos, Andrés Molina, que es un compositor canario, me regaló esta canción. Esta canción que habla de una generación que creció arrollada, por ejemplo, por las canciones de los Beatles. Una generación que pretendía, quería cambiar el mundo y que por lo menos ha conseguido. Yo también nací en el 53 y jamás detuve miedo a vivir. Me subí del salto en el primer tren, hay que ver, en todo he sido aprendiz. No me pesa lo vivido, me mata la estupidez de empezar un nuevo siglo distinto del que soñé. Yo también nací en el 53, yo también crecí con el yesterday. Como tú, sintiendo la sangre al ver, me abracé sabiendo que iba a perder. Siempre encuentras algo listo, que sabe lo que hay que hacer, que aprendió todo en los libros, que nunca saltó sin querer. Yo también nací en el 53 y soñé. Yo también nací en el 53 y soñé. No sé si, no nací en el заúl como tú, no quiero mirar atrás. Sé muy bien que puedo volverme san. Siempre tuve más amigos de los que pude contar. Sé que hay varios malheridos que esperan una señal Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado No me pesa lo vivido Me mata la estupidez de empezar un nuevo siglo Distinto del que soñé Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado Que te puedo decir que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado Que te puedo decir que te puedo contar Que soy un pobre diablo Así siempre digo la verdad Como fuego abrazador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo Se despierta al día y echa a andar Invencible y demoral Qué difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás Nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al presidente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es un giro de pie Soy un corazón Soy un corazón Tendido al sol Aunque soy un pobre diablo Sé dos o tres cosas Nada más Sé con quién no debo andar También sé guardar También sé guardar Fidelidad Sé quiénes son amigos de verdad Sé bien dónde están Nunca piden nada Siempre da Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día Lo siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es un giro de pie Soy un corazón Tendido al sol Soy un corazón Tendido al sol No te rindas Mira al frente No te dejaré caer Puedo darte Mil razones Solo quiero verte en pie No te rindas Fuera pena Juntos vamos a encontrar Juntos vamos a encontrar Un camino Y unas huellas Y esa luz que hay al final Caminamos 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 Con los mismos pies Y en la misma dirección Ya solo falta que tú creas en mí Como estoy creyendo en ti Sin cansancio Sin reproches Yo no sé qué ver mejor Esto es todo Lo que tengo Quiereme tal como soy No me inventes Que no te invento No me inventes No hay ninguna Novedad No me inventes Que no te invento Cada uno Con lo nuestro Con lo nuestro Quiereme tal como soy Caminamos con los mismos pies Y en la misma dirección Y en la misma dirección Y es solo falta que tú creas en mí Como estoy creyendo en ti No me inventes Me uncommon Todas las cosas Lo que pases de este Claramente En la misma dirección No me invento No me invento Y en la 만�受king En la misma dirección ometimes Entonces am — Como No, no me crees que no te invento, no hay ninguna monedad. Cada uno, con lo nuestro, quiere inventar como soy. No, no me crees que no te invento. Tu beso tembloroso y programado de cinco pesetas En el momento justo nos enchufaban con la linterna Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua Qué distintos los besos cuando tú pasabas de ir a la escuela El beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta Junto a dos corazones atravesados por una flecha Cuando tiré su anillo el agua del río se volvió negra Esto hace más de cincuenta y jamás he vuelto a pisar su acera ¿A dónde irán los besos que aguardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Y el beso que te llega en aquella carta Que nunca esperas Como no está firmada Miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe que sabré nunca fue culpa de ella Le llamaban bebé, yo la viento a veces se fue a la guerra ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol, el veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo, la primera en olvidar, cuando en un si de amor, ella aprende, me perdí donde por d'absterla En la fatua de Nueva York, da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad Pero el censo le hizo un rock, las sirenas de los vetroneros no dejan reír ni volar Tiene un coro de madre, desafina un español, no hay más lejos que la ley del tesoro en las vidas del rey Salomón Y desafiando en oleaje, sin timor, mi timor hay, por mis sueños van, mi pego de equipaje Solo un cascarón de nueve, mi corazón de viaje Cruciendo los cantoales de un pasado bucanero, de un bebero al abordaje de fe Pero no te quiero creer Y como fin cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran del agravio de gustar labios que sacan de que yo Decirás que ganan juicios tan sumarios que pidecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad Que perdieron las agallas en un banco de mondayas que nadaban por no llorar El dorado era un shampoo, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web El macoto comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debiera así de la tarde volver Cuando en vuelo de un lugar Surqué el cielo de Madrid Me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí Deshaciendo el oleaje sin timón ni timore Por mis sueños más lleno de equipar Por mis sueños más lleno de equipar Sobre un cascado de fe Mi corazón de mi ángel Mi corazón de mi ángel Siendo dos capuajes de un pasado bucanero De un vederol al abordaje Te... 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 Te quiero que diga Y como hoy cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la violencia y esa gran fequición mentiras que ganan juicios tan sumarios que dicen que están en los acuarios que perdieron las agallas en un banco de morraña en una playa sin más